Nuestra salud dental es de suma importancia, ¿quién no quiere lucir una sonrisa tan bonita? Pero es cierto que cambia durante el embarazo, que tiene quizás muchas más complicaciones o quizás también muchos más cuidados, hoy vamos a descubrirlo junto a nuestra especialista y para ello yo me encuentro con Gabriela Ortiz, quien nos acompañará el día de hoy. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida entre gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Gabriela, la primera pregunta y que nos causa mucha más curiosidad es si en el embarazo cambia o no cambia quizás nuestra salud dental. Bueno, tanto así como cambiar, no, pero sí es cierto de que hay que tener mayor cuidado ya que la etapa de gestación conlleva cambios hormonales, eso también implica de que haya repercusiones en la cavidad oral, eso que significa de que probablemente nuestras encías sangren más, se inflamen más rápido, entonces es más necesario de que las gestantes estén más pendientes de su limpieza, de sus profilaxis, ¿no? Claro, ¿y qué pasaría si una gestante no acuda a sus controles periódicamente o como se les pide? Probablemente ocurra lo que estábamos comentando, de que tal vez si en un paciente que no esté gestando tenga un acúmulo de sarro, digamos, en un promedio de seis meses, en nuestra gestante que no acuda pueda acumularlo de repente en un mes o incluso hasta en semanas, en días, ¿no? Claro, pero yo he escuchado un mito y yo sé que muchas mamitas también lo han escuchado, quizás si aún no están embarazadas o van a ser mamás primerizas y hemos escuchado casi siempre que dicen que las mamás o que las gestantes tienen mayor probabilidad de que se les caigan los dientes. ¿Es mito, verdad? ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, podemos decir que es un mito a medias porque, ¿qué pasa si tengo yo una gestante con buena salud bucal, sin caries, totalmente saneada, que acude a sus controles? Esta gestante no va a padecer de pérdida dentaria, pero si por ejemplo tengo una gestante con caries amplias, con piezas pendientes para endodoncias, pero que durante todos los meses del embarazo se descuida, existe la posibilidad de que las caries avancen más rápido, ¿no? Entonces, podemos decir que eso es un mito a medias, ¿no? El hecho también de que las gestantes digan, no, me he descalcificado durante mi embarazo, también un mito a medias porque ya sabemos de que la mayor cantidad de calcio lo tenemos de nuestros huesos largos, ¿no? Pero justamente por eso no descuidar nuestra salud bucal. Ah, entonces ya sabemos mamitas, es súper importante cuidar nuestra salud bucal, asistir a nuestros controles y todo ello, pero ¿qué tipos de tratamiento se tiene para las madres que están gestando y cada cuánto tiempo se tienen que realizar? Bueno, tenemos los tratamientos preventivos, que son las profilaxis, los destortajes, las aplicaciones de flúor. Justamente ellas, ya que acuden periódicamente, mensual a sus controles ginecológicos, los mismos médicos o las mismas obstetricas nos las mandan para hacer sus limpiezas, sus topicaciones de flúor. Entonces, ese sería más que nada el labor de preventivo, ¿no? Y por ahí, si es que se han descuidado y hay alguna carecita, ya hacer intervenciones tipo restauraciones, curaciones en los dientes, ¿no? Ah, claro que sí. Yo sé que muchas mamitas están esperando por ahí los consejos de nuestra especialista. Por ello, ¿qué consejos daría a todas las mamitas? Bueno, más que nada aconsejarles a todas las mamitas, a las pacientitas que están gestando, acudir, no descuidar su salud bucal, la higiene, la limpieza, ya que sabemos de que no solamente es por la salud de ellas mismas, sino también para el futuro bebé, ¿no? Si tenemos una mamá con una cavidad limpia, sana, garantizamos de que nuestro bebé salga también sanito. Claro que sí, eso es bastante importante, pero cuéntanos qué recomendaciones también brindarías a todo el público en general que te está viendo. Bueno, al público en general hacerles acordar sus controles cada seis meses, las limpiezas de consulta, ¿no? También cada seis meses porque ya sabemos de que nuestra destreza tal vez habitual no es la misma que poder hacer una limpieza en consultorio, ¿no? Nosotros no olvidarnos que tenemos que cepillarnos tres veces al día después de cada alimento, sobre todo antes de irnos a dormir y no descuidar la visita al odontólogo cada seis meses. Exacto, yo sé que hay muchas mamitas por ahí que ya están diciendo, necesito mi control dental, necesito quizás todos esos tratamientos preventivos si ya se encuentran embarazadas, ¿dónde pueden ubicarte? Bueno, pueden ubicarnos en Pasaje Santa Rosa 193, somos el Centro Odontológico OIS. Ahí estamos dispuestos a servirlos, a brindarles toda la atención especializada para todos, ya sean gestantes, niños, adultos, adultos mayores, así que no dejen de visitarnos. Muchísimas gracias Gabriela, yo sé que por ahí las mamitas ya tienen muy en cuenta todos esos consejos que nos ha brindado nuestra especialista el día de hoy, así que nosotras continuamos con mucho más aquí en el programa.